El informe del tiempo llega a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa. Amigos, bien señores, bueno, si va de vez a Estados Unidos, el este de la nación se encuentra hasta el momento con bastante precipitación, mal tiempo, pero vamos a ver la más reciente imagen de este atleto. Observen, varios sistemas de baja presión en este momento siguen generando bastante inestabilidad en toda esa zona. Se combinan también con un sistema frontal que sale ahora mismo del estado de la Florida y que comienza a verse un poco más despejado toda esta zona hacia el norte, un poco más hacia el noreste. Para allá, para las ciudades de Nueva York, Boston, ahora mismo comienza a verse también bastante precipitación, fuertes lluvias, fuertes aguaceros, algunas tormentas eléctricas en esas áreas. Mientras este sistema de alta presión se mueve y se aleja poco a poco de esa región. Mientras en lo que respecta al oeste de Estados Unidos, hasta el momento comienza a verse un poquito más tranquilo el tiempo, pero no por mucho, ya que entonces estaría moviéndose hacia la zona un sistema de baja presión que está ya comenzando a generar algo de lluvia en California y otros estados. Observen la más reciente imagen del radar, donde hasta ahora se ve bastante precipitación en esa área y el mal tiempo que ahora mismo se está desplazando poco a poco hacia los estados del este de la nación. Durante las próximas 24 horas, observen cómo se va despejando toda la zona este de Estados Unidos, no así el oeste, donde comienza también a generarse bastante lluvia y algo de nieve en estados del interior. Mientras tanto, ahora mismo, la temperatura máxima en Miami está en 83 grados, 47 para Nueva York, 48 para Boston, 54 para Atlanta, Chicago está en 52 grados. Mientras tanto, para Denver, nublado con 39, lloviendo para algunos sectores ya de la zona oeste de Estados Unidos, Seattle está en 53 grados, Los Ángeles está en 62 grados. Si va de viaje para mañana, la temperatura máxima en Miami se espera que alcance una máxima de 83 grados, 51 para Nueva York, 49 para Boston con algo de lluvia, Chicago nublado con 54 grados, Atlanta con 61. Para la zona norte se espera algo de precipitación, Denver estará lloviendo con 57 como temperatura máxima, el paso estará cerca de 81 grados, Los Ángeles en 70 grados y Seattle con bastante precipitación y una temperatura máxima en 65 grados. Hasta aquí la información del tiempo en los Estados Unidos. Este informe llegó a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa.